Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. Se llevan a Leonidas Giza detenido, la policía. Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia. ¿Ha sabido el gobierno de Guillermo Lazo gestionar la crisis que vive el país? La respuesta es clara, no. El actual gobierno ha demostrado una vez más que no tiene la capacidad para prevenir, para reaccionar, para gestionar la crisis política y social que vivimos producto del paro nacional. Si la comunicación ha sido el talón de Aquiles del primer año de gobierno, esa falencia ha quedado más en evidencia durante la primera semana de manifestaciones. Hay que entender que todo comunica, desde el silencio, las posturas, la vestimenta, si sale el presidente solo o acompañado, el por qué se utiliza croma en sus videos y obviamente el mensaje. En los videos que difunde el presidente Lazo se lo ve solo, agobiado, cansado. No hay firmeza, no genera confianza ni empatía. El hecho de que se falsee el fondo también genera dudas. No se refleja un presidente trabajando ni liderando. Lazo no sale de la burbuja de las redes sociales y eso lo desconecta con los y las ciudadanas de aquí. Y si esto no fuera suficiente, hay errores como la publicación de un decreto borrador, publicaciones con fake news de autoridades y hasta invitaciones a marchas en pleno estado de excepción. Todo esto denota un gobierno que no tiene rumbo, que no sabe qué hacer. Evidentemente la comunicación no puede plasmar algo que no hay. Y la realidad es que en Carondelet no hay liderazgo, no hay un plan, no hay estrategia, hay apatía, improvisación e incapacidad. El gobierno da patadas de ahogado y ha perdido su credibilidad. Soy Héctor Calderón y desde Quinoxio Digital esperamos que algo ilumine el camino y se pueda encontrar la salida por el bien del país. Somos Héctor Calderón y desde Quinoxio Digital.